Al buscar en Google abuelo encontramos lo siguiente Padre o madre del padre o de la madre de una persona Me parece una definición demasiado fría Un abuelo es mucho más que eso Los abuelos son vida, son sueños, son luz Vale, vale, tengo una idea Siempre he pensado que deberíamos escuchar muchísimo más a nuestros mayores Son un tesoro y no todo el mundo tiene la suerte de contar con ellos Por eso he decidido crear una serie Donde mis abuelos podrán contarme todas sus experiencias y darme consejos Hoy vengo a presentaros a mi abuelo Benito Un trabajador nato que desde el minuto cero Supo volar, emprender y formar una familia Nuestra relación no empezó muy bien porque básicamente me hice caca encima de él Pero hoy en día es una de las personas más importantes de mi vida Y todo un referente Bienvenidos al episodio número 1 de la serie Vida y Obra de mis abuelos ¿Estás nervioso? En absoluto En absoluto, toma, lo he decidido, ¿no? No, 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 no Bueno, yo tengo una pregunta ¿A qué edad empezaste a trabajar? Exactamente con 13 años Mi primer trabajo fue muy duro En la oficina de correo, el administrador era un señor muy mayor Y yo era el que tenía que hacerlo absolutamente todo La zarza ahora mismo es más bien pequeñita Pero en el año 53, pues tenía exactamente unos 7000 habitantes O sea que eras cartero de un pueblo De todo el pueblo, con una particularidad De que yo también llevaba la administración de la oficina Con lo que correspondía a giros, portales, certificados, la correspondencia ordinaria y tal Lo peor de este trabajo Venían unas revistas de Londres Que aquello pesaba como... ¡Horroroso! La fortuna que he tenido Jamás tuve un pequeño problema Ni intento de robo Cuando yo llevaba pensiones De todos los señores que había allí Más los giros portales O sea que eso era un montón de dinero Que con 13 años los trasladaba yo Por un sitio solitario Para asistir a clases Pues tenía que correr ¡Horroroso! ¡Horroroso! Un día vino el impestado de correr A donde vuelva Que por cierto le gustaba mucho el bacalao Me lo propuso Dice mira como Eugenio es tan mayor Y tú lo llevas todo tan perfectamente bien Podría llevarlo usted Lo sigue llevando como está Y este es su porvenir Entonces a mí usted y yo no Yo me quiero ir aquí Pero hombre por cuidado Si esto puede ser su porvenir Como le digo Que no, que no, que no Y no sé por qué hacer con clases Tenería yo de salir de meter a clases Lógicamente yo estaba buscando por todos los sitios ¿Por qué hago? ¿Dónde me go? Y tal Y entonces Un día Vi un anuncio Que pedían Escuela de especialistas de violación de León Cuando yo había ido a vuelvo Solo a enterperarme de la clases Lo había salido de riducitio Cuando yo se lo dije a mi padre ¿Cómo va esto a León? Papá que eso puede ser una salida En el mes de mayo Del año 1957 Y ellos 16 añitos Me llamaron Que duro había sido aquello Duro era la vida en la base aérea del camino de León No te cuento cómo era El hambre que pasábamos Impresionante Yo me enamoradizo así de luego con nuestro mundo Pero yo me he hecho una novia El trabajo del camino que estaba entre León y la base Pero no por amor ni leche Perdón Sino porque su padre tenía una paladería No Te lo juro Y yo iba a verla Cuando tenía tiempo Y me decía ¿Cómo quieres tú el bocadillo? Dentro de la disciplina tan férrea que había allí Estábamos ensayando para curar banderas Mandan descanso Todo me han hecho la vida O sea, lo que es Y entonces Cuando dicen firme y tal Pues yo lo hice mal No sé Una tontería Y entonces Usa gente Que mañana Te tienes que pegar al cero Pisa del toque Te busqué ahí de vacaciones En el mes de julio Y eso era en julio Al cero Mira Me pegó un niquelazo Impresionante Yo al día a los veteranos digo Oye, mira macho Cómo crece el pelo un poquito más Tú te pegas Cebolla Tocino Y mucha agua Verás tú cómo crece el pelo Cuando llego a mi casa Pues claro Mi padre a los que me dice Oye, ¿qué pasa? ¿Tan pelado? Digo, sí Digo, pues nada, papá Es que esto se lleva así ¿Cómo? ¿Cómo se va a tenerlo así? Es que es que se lleva así Es que te encuentras algo Yo tenía en Valencia Un tío mío Todo tal Que voy a pasar por ahí Que la estación me dio 100 pesetas Y una barra de pan Con filetes y tal Y yo con esto me salgo Pero hijo mío Los demás no llevaban nada Pero nada, ¿eh? Ocho que veníamos Entonces yo lo repartí entre todos No que yo sea uno de los benditos Pero no yo Lo cierto es Que llegamos a Córdoba Y solamente me quedaban 8 pesetas Me gasto las 8 pesetas El churro Entre todos Y se acabó Ya no hay más dinero Y nada Ahora que existen Las líneas de A, B y tal Lo digo yo a los españoles No sabéis lo que tenéis Yo salía de mi casa Y tardaba 24 horas En llegar a León Hay que ver el progreso Que tenemos Es que España No era nada Estaba hundida En el año 58 Hubo una epidemia de gripe Que se llaman gripe asiática Si yo tardaba tanto tiempo En llegar a La Tarza de León Como la gripe asiática Que pido de la gripe, bueno Caí con la gripe Pero esta era de la jarabe Gómez, perdón Me dieron el acta Me tuvieron que reingresar de nuevo Y delante mía Murieron dos Y yo estaba más para allá que para acá Y viene el comandante médico Me mira a mí Y dice Este también está listo Menos mal que Bueno, afortunadamente Me culé y tal Pues yo tenía posibilidades De haberme ido Destinado a Sevilla A Palma de Mallorca A Valladolid Había una plaza también En Gran Canaria Y hoy a Gran Canaria Tardaba el barco Exactamente dos días Allí pasé dos años Pero mi problema era Que a mí el ejército No me gustaba Lo que pasa es que Aguanté Porque mi profesión fructal Ha sido la de ser piloto Hubiera estado humilada Porque en la gáfora Tengo que hacer un maletaño Pero bueno Es que antes Tú no podías hacer absolutamente nada Si no era con consentimiento paterno Y cuando se lo comenta a mi padre Padre Que nunca había volado Pues yo no sé si el hombre Tiene tanto miedo Y te dice No, no Yo no te doyé consentimiento Bueno, pues entonces Estando destinado en Las Palmas Yo mi idea era Irme del ejército Iba toda la semana De la base aerodeando A el ayuno Y entonces Debido a las veces que iba Pues conocía Otra señora Que había nacido en la zarza Y estaba casada con un señor De Canarias Y dice él Pues si quieres Te puedes licenciar Y te vienes para acá Ponemos una tienda Tú la llevas Y ya está Al ser funcionario público La tienda diría Que está a mi nombre La puso a mi nombre Y se llenaba dinero Pero yo te doy vida menos Y fue porque El hombre le era infiel a la mujer Anda Yo no puedo Estar aquí trabajando Casi 24 horas Y tú gastándotelo Tan tranquilamente Entonces yo me había llevado A Tito Juan Para allá Que él tenía 13 años Y me puso entre la espada Y la pared Dice Bueno, una cosa Si no te interesa Que se vaya a tu barro Juan otra vez Para Parincho Y me van a jugar ¿Por qué se va a ir? Pues eso es lo que hay Entonces yo fui a hablar Con un abogado Y me dice Pero venís por una cosa La tienda A nombre de quien está Mía Porque como usted sabe El funcionario de gobierno Y no podía ser Y dice Pues entonces La tienda es tuya Digo No mire usted Don Ángel La tienda no es mía sola Sí, pero Si tú quieres Te puedes quedar con todo Que no Se lían las cosas Yo con mi postura Honrada Y el otro Con la otra postura Que no era tanto Se queda con todo Y nos quedamos En la calle Mi hermano Y yo Nos daban de comer En la residencia De los civiles Vosotros coméis aquí Todos los días Y ya está Ya me pagará Horroroso Él siguió con la tienda abierta A pesar de todo Con la tienda abierta Pero el ayuno Era pequeño Y entonces se supo La gran nicoticia Que había hecho conmigo Yo busqué un local De inmediato Lo cierto es que Ellos llenó aquello Llenó la tienda Abrimos Y aquello fue el éxito padre Éxito total Y un día Me quedo yo Y hago un inventario Lo que había en efectivo Lo que había de asistencia Que alegría me dio Decirle a mi hermano Juan Juan A partir de mañana Pídele esta Entonces allí conocí A tu abuela Rosy Buena persona No es porque Lo vaya a ver Protesta Porque no digo Que proteste Es muy buena Ha trabajado muchísimo Muchísimo Porque realmente Tener a Tito Juan Mi hermano Los tres niños Que teníamos allí Más Hermuá Que también tenía tela Eso era muchísimo Trabajo para ella Y entonces A los cuatro meses De conocerla Nos casamos Que yo no sé Por qué yo tenía la idea De casarme en la zarza En mi pueblo Me sorprende Muchísimo Que te casaras A los cuatro meses Sí Yo ya lo sabía Pero Cuatro meses Cuatro meses Es poquísimo Que resulta De que yo Cuando más que la vez Digo esto interesa Esto es una bombilla Y entonces Nos casamos El gran problema Que yo tenía Que yo Quiero que no te pase a ti Que yo Al mes de casado Como no se quedaba En el estado Yo decía Madre yo Para esto Por Dios No madre yo ¿Qué coño No vio a ver? Enseguida Se quedó en el estado Y nace Tu tío Juan Andrés Macías En el ayun Después En la cuarentena Un poquito más Se quedó en el estado Otra vez Por atenderla Mejor y demás Visto que allí En el hospital Había sufrido tantísimo Pues decidimos Que se viniese Abuela para acá Y yo cuando Lo hace la gemela Eso ya es El palmo El palmo Entonces Fue la única vez Que me ha dado tirado Porque es que No sabíamos Que venían dos Claro No existía Las ecografías Ni nada de eso Nada más que lo era Una comadrona Y se trae un monstruo Igual que el primero Porque tu tío Juan Andrés Estaba dos Dos guías al salir Yo pensaba Que venía Un niño grande Claro Uno muy grande No vos Cuando le dice A la comadrona Prepárate Que viene otra ¡Ah! Esto huea! Yo! Yo no estoy chuchumando Y yo digo Oye Mira Por lo bien calculadito Que yo tenía los números Me dieron una tira Y afortunadamente Criaron estupendamente bien Y la Belén Ya vino a los nueve años Porque claro Lógicamente Yo ya sé que puedo ¡Aguántate! Debido a los nueve años En el año 76 Y lo cerramos en el año 71 Tenemos la distribución De cerveza Scholl A Scholl La compró El grupo Curcab Y entonces Pues he estado ahí Hasta que Me jubilé Y la jubilación Ha sido Con 73 años 60 años De actividad Laboral Yo no me burro Después de los 73 Me he acomodado bien Estoy haciendo Lo que tenía ilusión De haber hecho siempre Que eran unas partiditas De dominó Que no Que no tenía tiempo Ahora vais a aprovechar Son los tiempos actuales Y que siga El tema así Con muchos años más Y que tú lo veas Eso también A mí me sorprende Lo primero que has dicho Que tú Supiste volar De donde tú estabas Que era un pueblo Muy pequeño Para construir tu vida Pero no solo Supiste volar Sino que además Aparte de que siempre Has tenido Un gran espíritu trabajador Porque es que Los que somos de la familia Lo sabemos Y te conocemos También Ha sido muy emprendedor Porque cualquier persona Hubiera dicho Bueno A mí que me contrato Pero tú Siempre has estado Creando continuamente En España El espíritu emprendedor Es algo que Escasea muchísimo Hay muy muy poca gente Que decide Construir su propio futuro Y tú Es algo que siempre Has sabido hacer Aparte De tu actividad laboral Que ha sido dura Supiste crear una familia Entonces Me sorprende Que hayas hecho Tantas cosas a la vez Y yo siempre te lo decía Cuando era más pequeño Abuelo jubílate Que estás haciendo Y tú me decías No, no sé qué tío Que no lo haces Porque no quieres Por tu nivel económico Tú si hubieras querido Podrías haberte jubilado Un poco antes Y nunca quisiste hacerlo Efectivamente Y ahora que soy más grande Lo entiendo Que es verdad Que no querías Pero porque era feliz así Perdona un pequeño inciso Dentro de todo lo que tú me achacas A mí de Positivo Hay que contar también Con el gran respaldo Que yo he tenido Era el labor de Tito Juan Mi hermano Él ha sido un soporte Para todo También Y lo que lo ha conseguido Es que yo sea del Madrid Auténtico como es Hay una cosa Que yo cuando te propuse el vídeo Te dije que Que había un consejo Que tú me diste hace tiempo Y me preguntaste ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y yo te dije No, no te lo voy a decir Pero es que para saber ¿Qué digo? Digo, no, tú di lo que tú quieras Es que durante todo lo que hemos hablado Lo has dicho Sin decirlo explícitamente Una vez que consigues Una estabilidad Laboral Totalmente Económica Emocional Y familiar Los años se te pasan volados Exactamente Eso es cierto Pero a mí me gustaría Sacar como de conclusión Y ya Para cerrar el vídeo Esa frase que me dijiste Y que a mí me caló Que fíjate Que nunca había hablado eso contigo Pero es verdad Que lo llevo volando mucho tiempo Aparte del consejo ese Que yo he dicho Que tú me diste Y que reiteras Si tú quieres decir Algo más Para despedir Pues yo Lo único que puedo decir Que es primordial Y es la honrade Hay que ser honrado A pesar de todos los chorizos Que tenemos como políticos Y demás Pero honrade total Leal contigo mismo Y leal con toda tu gente Y otra cosa importantísima también Ayudar que pueda Que sálgale Si tú tienes unos medios Y tú puedes dar algo Dale Me coge Que yo no sé qué Y más Pero bueno Da un beso Te ha gustado Me ha encantado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!